¡Prepárate para conocer una nueva etapa de Proacti! ¡Párate para conocer una nueva etapa de Proacti! Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros distinguidos invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias por estar acá conectados y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por LinkedIn a través de arroba Somos Proacti y también a través de Facebook en el canal de arroba soy francisco duarte punto com. En YouTube estamos como arroba proactivate oficial y esta entrevista estará publicada en nuestro canal a partir de esta tarde. Así que gracias a todos nuevamente por estar presentes. y les propongo reflexionar al inicio de esta sesión sobre un tema que considero fundamental y vital y que también forma parte de toda esta construcción que hemos venido haciendo sobre las características y potencialidades del líder todoterreno. Hoy les propongo reflexionar al inicio de esta entrevista sobre un tema como es el líder que pregunta. Y como sabemos, pues la pregunta es un aspecto fundamental del liderazgo moderno. La capacidad de hacer preguntas en un mundo cada vez más complejo e incierto ya es algo fundamental y forma parte de las competencias que en Proacti desarrollamos con nuestros clientes y poder justamente aprovechar el significado de cómo hacer buenas preguntas a nivel de nuestra gestión laboral. De manera tal que el liderazgo hoy en día no se trata solamente de tener respuestas como hemos estado acostumbrados y muchas veces las conclusiones o las minutas de reuniones que pueden darse las empresas tratan sobre esto sobre muchas veces, sobre afirmaciones, sobre respuestas pero realmente lo importante hoy en día a través de lo que significa un líder todoterreno es más que solicitar respuestas, solicitar preguntas que pueden generar a su vez otras respuestas trascendentales y relevantes. De manera tal que saber formular las preguntas correctas forma parte de la característica de un líder todoterreno. Entonces un líder que pregunta no solamente guía a través de esas mismas preguntas sino que también inspira, motiva, desbloquea el potencial creativo de su equipo. Y ya que estamos hablando de preguntas voy a iniciar justamente con algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pregunta que cambió tu perspectiva o la de tu equipo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace una pregunta que te desafía o incomoda? ¿Crees que hacer preguntas puede ser más poderoso que dar respuestas? Y fíjense que culturalmente el preguntar ha sido considerado como algo incómodo, peligroso, impertinente. Y así hemos sido criados y hemos sido educados en ese paradigma de que la pregunta no es algo conveniente. En mi caso, que estudié en un colegio de educación primaria, católico, las preguntas no eran bien vistas, eran más bien ocultadas o minimizadas su importancia. La obediencia al dogma, en este caso de religión católica, era lo que preponderaba. Y así como sucedió en mi experiencia personal con padres recolectos, agustinos, agustinianos recolectos, pues en muchas industrias, organizaciones, familias, sucede exactamente lo mismo. La pregunta es algún elemento perturbador muchas veces de la relación familiar. Y justamente lo que he descubierto a través de mi formación y a través de lo que hemos trabajado en Proacti durante muchos años es esa magia maravillosa que produce el poder de las preguntas. Las preguntas tienen un poder transformador maravilloso que cuando hacemos preguntas invitamos a la reflexión, promovemos el aprendizaje y fomentamos un ambiente de colaboración. En lugar de imponer una visión, un líder valioso pregunta a un espacio de creatividad y de innovación a través de esta herramienta. Y ahí entonces, hablando de toda esta potencialidad de las preguntas, hay distintos tipos de preguntas que puede formularse un líder todoterreno. Preguntas que transforman. Por ejemplo, consideremos un líder que está enfrentado a un desafío significativo. En lugar de simplemente buscar soluciones o de poder generar una lluvia de ideas, este líder pudiera preguntar o podría preguntar qué podemos aprender de esta situación o cómo podemos abordar este problema de manera diferente. Estas preguntas no solo buscan respuestas inmediatas, sino que también invitan a un análisis más profundo y a una reflexión colectiva. Otro tipo de preguntas pueden ser las preguntas para generar escucha activa. Hacer preguntas efectivas va de la mano con lo que significa la escucha activa. Un líder que escucha realmente a su equipo valora las opiniones y se constituye entonces en un oidor y escuchador de palabras, pero no solamente de palabras, sino de comprender el contexto y las emociones y las ideas subyacentes en un equipo de trabajo. Hay preguntas que se generan para crear un ambiente de confianza. Y ahí, para que las preguntas sean realmente efectivas, debe existir ese ambiente de confianza. No podemos pretender que las personas se pregunten y cuestionen a través de preguntas y no en un espacio que es altamente peligroso o altamente cuestionado. Los miembros del equipo deben sentir que sus preguntas son valoradas, son una forma natural de interacción en la organización. Un líder que fomenta la confianza, anima a su equipo a ser abierto y honesto. Hay también preguntas que fomentan el crecimiento. Las preguntas son herramientas poderosas para el desarrollo personal y profesional. Todos sabemos que cuando nos comenzamos a preguntar acerca de nuestras propias actuaciones o acerca de las actuaciones que hacemos en nuestro mundo laboral o familiar, esa genera una cantidad de proposiciones y de propuestas que pueden conducir a un buen camino. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar este tipo de preguntas para fomentar el crecimiento, pudiéramos preguntar, por ejemplo, cuáles son las metas a largo plazo que tiene esta familia o esta organización, qué habilidades te gustaría desarrollar a mediano plazo y de esa manera, qué preguntas pueden ayudar al equipo a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Hay preguntas que tienen por objeto fomentar la curiosidad y el aprendizaje continuo. Ya veíamos en anteriores oportunidades que el informe del Foro Económico Mundial destaca como una de las principales competencias a ser desarrolladas en los próximos años, la curiosidad, algo que era impensable en otros tiempos, en otros años. Hoy en día constituye un factor fundamental, suficientemente fundamentado a nivel de la filosofía organizacional y de las teorías administrativas acerca de la curiosidad como una estrategia de aprendizaje continuo. De manera tal que alentar a los colaboradores a hacer preguntas y buscar nuevas formas de resolver problemas crea un ambiente dinámico y en constante evolución. Hay preguntas que tienen un impacto importante en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué opciones hemos pasado por algo? ¿Qué evidencia tenemos para apoyar esta decisión? Pueden evitar este tipo de preguntas, errores costosos, y también transparentar la relación de los líderes en una organización, saber fijar su posición. Y tenemos preguntas que también conducen a la innovación, al cuestionamiento del status quo. Un líder innovador, un líder todoterreno puede preguntar ¿por qué siempre hemos hecho de esta manera? ¿Por qué siempre hemos hecho esto de esta manera? ¿Qué pasaría si intentáramos hacerlo de una manera distinta? Este tipo de preguntas desafían las suposiciones existentes y pueden llevar a descubrimientos de desarrollos organizacionales importantes. También hablando de mentalidad de crecimiento, hay preguntas que tienen que ver con ¿qué nos está impidiendo avanzar? ¿Cómo podemos hacer mejor la próxima vez? De manera tal de que son preguntas que conducen al desarrollo y a la expansión. Finalmente, hay preguntas que construyen relaciones. Son esenciales estas preguntas para poder construir relaciones fuertes y significativas. Por ejemplo, preguntarle a uno de nuestros colaboradores ¿cómo puedo yo apoyarte mejor? ¿O qué necesitas para tener éxito en este proyecto? Demuestra no solamente empatía, sino compromiso con su bienestar. Entonces, ¿qué es lo que un líder ya concluyendo puede plantearse si quiere desarrollar una cultura de preguntas dentro de su organización? Bueno, fomentar esa cultura de preguntas es un primer paso. Implementar reuniones regulares donde los colaboradores puedan hacer preguntas abiertamente y sin miedo a represalias. El desarrollo de las habilidades de escucha activa, ya lo hemos conversado en múltiples oportunidades, realizar talleres, capacitaciones para mejorar las habilidades de escucha activa puede ser una estrategia importante a asumir en un líder todoterreno. Promover la curiosidad, incentivar al equipo a explorar nuevas ideas y enfoques. Y también la influencia que pueden tener las preguntas en la toma de decisiones. Entonces, es importante incorporar preguntas claves en cada proceso de toma de decisiones para no solamente asegurar un análisis exhaustivo de esa decisión, sino poder elevarse hacia el próximo nivel y hacia la propia etapa. Finalmente, algunas preguntas que quiero dejar acá para la reflexión. ¿Qué preguntas pudiéramos hacer hoy para desbloquear nuevas ideas y perspectivas? ¿Cómo puedes incorporar el hábito de hacer preguntas en tu estilo de liderazgo diario? De manera tal que hacer preguntas no es solamente una técnica, es una filosofía, una forma de ver al mundo que abre puertas a maravillosas posibilidades. Un líder que pregunta no solo busca respuestas, sino que también invita a otros a unirse en un viaje de descubrimiento y crecimiento. Y la invitación es a convertirse en líderes que preguntan, que desafíen las suposiciones, que busquen entender antes de ser entendidos y que fomenten una cultura de curiosidad y aprendizaje continuo. Las preguntas tienen ese maravilloso poder de transformar, de innovar y de construir un futuro mejor. Y hoy tenemos justamente, unido a este tema, nuestra invitada nos va a hablar sobre otro aspecto fundamental que se une a esta forma o filosofía que significa el hacer preguntas. Me refiero a el poder de las promesas y qué pasa cuando justamente esas promesas influyen en la credibilidad de nosotros como líderes y como personas. La invitada de hoy es coach ejecutiva internacional de ICF, la Federación Internacional de Coaching, es mentora, ha sido consultora de desarrollo humano para organizaciones nacionales e internacionales. Tiene una amplia experiencia de trabajo, además forma parte del equipo de nuestra querida coach Elena Espinal, de manera tal que Leonor Gutiérrez, que es nuestra invitada al día de hoy, va a poder aportarnos un valor agregado fundamental para seguir entendiendo este tema de las preguntas y qué se requiere para generar credibilidad en nuestras organizaciones. Bienvenida Leonor a este espacio de Proactivate y un privilegio tenerte aquí como invitada. Muchas gracias Francisco. Igualmente un placer estar con ustedes, contigo, gracias por la invitación y bueno, dispuesta a compartir por donde empezaremos. Bueno, pues voy a comenzar por decirte, por decir que vives en Jalisco, en el estado de Guadalajara, en México, y que tienes también dos hijas maravillosas, según me informan, el esposo parece que también se porta muy bien, entonces todos esos son motivos de celebración y de alegría. Y quisiera comenzar porque nos definiera, Leonor, qué significa la credibilidad en el contexto del liderazgo y de la comunicación afectiva. Gracias Francisco. Bueno, desde mi perspectiva, me parece que la credibilidad es precisamente el que las personas puedan creer en ti como líder y la credibilidad no es gratis, yo digo no es gratis, hay que hacer cosas para generarla y para sostenerla, sobre todo. A mí me gusta mucho pensar en cómo a través de nuestras palabras, a través de nuestro lenguaje, vamos generando conversaciones que nos permiten generar en el otro cierta credibilidad o perderla. Hay frases bien interesantes que nos marcan de una manera bastante drástica, digamos, porque en mi opinión la credibilidad va muy ligada también a la confianza. ¿Qué tanto puedes confiar en la otra persona? ¿Qué tanto puedes creer cuando él o ella te dan su palabra para algo? Y tú dices, claro, si lo dijo esta persona, le creo. Hay una credibilidad ligada. Pero también les invito a que pensemos en estas personas que seguramente conocemos a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, en que tú sabes que si alguien dice algo, tú te quedas en la sensación de ¿será? ¿Es cierto? O sea, no le creo del todo. Lo pongo en duda. Pero también hay personas que también puedes traer a tu mente en este momento que cuando ellos dicen algo, tú dices, a ojos cerrados, le creo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué ha pasado en esta relación? Pero ¿qué ha pasado sobre todo en esta persona? ¿Qué hace esta persona por lo que se ha ganado esa credibilidad tuya y seguramente de muchos otros? ¿Pero qué hace la otra por la que seguramente también ha perdido esa credibilidad? Y hablando de las preguntas y del valor de las preguntas que tú traes, Francisco, que es el minso súper valioso lo que nos acabas de compartir, yo me pregunto y cada uno de los que estamos escuchando aquí hoy, ¿de qué lado estás? ¿De los que tú dices algo y la gente te cree? ¿O de los que tú dices algo y la gente lo pone en verdad? ¿En qué lugar estás? Poderosa pregunta, realmente, para ubicarnos justamente en esa línea de continuidad de la credibilidad, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son esos principales factores que afectan la credibilidad de un líder o una persona? Excelente. Me parece que tiene que ver con el cumplimiento. cuando a través del, o sea, nosotros somos seres lingüísticos y el lenguaje es lo que nos hace súper diferentes y súper poderosos en muchos contextos, ¿no? Entonces, cuando a través del lenguaje lo que hacemos es generar conversaciones, lo primero que yo me pregunto es, bueno, ¿qué tipo de conversaciones queremos crear? ¿Qué tipo de conversaciones queremos generar? Y si hablamos de conversaciones que, como bien dijiste hace un momento, que nos van a llevar hacia una promesa, hacia un compromiso, hacia un establecer un acuerdo juntos, entonces la credibilidad tiene todo que ver con el cumplimiento de aquello que tú ofreciste, que ofertaste, que negociaste y acordaste cumplir y que lo cumples. Me parece que en ese sentido vas ganando esta credibilidad y esta confiabilidad en la que lo que tú dices saben que es cierto. Pero también está la otra parte en donde tú te comprometes, sí, 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 lo voy a hacer, cuenta con ello, con mucho gusto, claro que sí, puedo ser súper polite, súper amable, pero en tema de cumplimiento resulta que no tengo aquello que me comprometí a entregarte en tiempo, forma, calidad y con todos los estándares de satisfacción que tú estarías esperando o que acordamos juntos establecer, por lo tanto, aunque yo no quiera, voy perdiendo credibilidad ante el otro. Entonces, me parece que está muy ligado en el aspecto de la credibilidad con el cumplimiento. ya, y Leonor, perdemos credibilidad en algún momento por distintas circunstancias, muchas veces ni siquiera intencionales, pues perdemos credibilidad y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo pueden los líderes o cómo podemos recuperar la credibilidad después de una crisis o después de una situación conflictiva, un quiebre que podamos tener a nivel organizacional o familiar? ¿Cómo se reconstruye esa credibilidad? Primero, es reconocer la falta, reconocer el error, reconocer el incumplimiento, es como, algo que yo observo con muchísima frecuencia, es como algunos líderes no, no asumen esta responsabilidad de reconocer, acordé contigo tal cosa y no cumplí, te ofrezco una disculpa o permíteme cómo lo resolvemos, etcétera, ¿no? Pero no lo hacen, o sea, lo primero es buscar culpables y no importa quién sea el culpable o qué situaciones sean las culpables, pero tiene todo que ver con el no asumir la responsabilidad y hacerse cargo del incumplimiento de lo que hayan acordado. Entonces, me parece que un primer factor para poder recuperar la credibilidad tiene que ver con el reconocer y yo diría reconocer anticipadamente, no cuando ya es tarde para no cumplir lo que ofreciste cuando estás viendo que por la razón que sea no vas a llegar en tiempo forma y calidad. Entonces, si desde antes tú te anticipas y lo que decimos es te haces predecible y entonces vas y anticipas, oye, sé que me comprometí contigo a este objetivo, a este acuerdo con esta forma no voy a llegar a tiempo, no es posible llegar a ese compromiso y si me anticipo es el primer elemento. Bien. Unido a esto, a la anticipación, ¿qué técnicas de comunicación son más efectivas para mantener la credibilidad en situaciones difíciles? La asertividad y una comunicación directa. O sea, es también como poderle preguntar al otro el que yo no llegue en este compromiso a tiempo, ¿cómo te afecta a ti? ¿Qué puedo prever? ¿Qué podemos resolver antes de? Y mira, eso tiene que ver con todas las conversaciones que se generan en las empresas constantemente. En las empresas todos los días se están tomando acuerdos en diferentes niveles de la organización. Entonces, resulta que tú acuerdas hoy, por ejemplo, que el jueves a la una de la tarde tendrás toda la información que te ha sido solicitada de tal manera específica, etcétera, etcétera, te comprometes a tenerla y esta información es solamente un eslabón dentro de la cadena de acciones que hay que ejecutar, por ejemplo, para atender una solicitud de un cliente. ¿Sí? Entonces, para atender esta solicitud de un cliente yo tengo que tener primero esta información, tengo esta información, con eso sigo avanzando en los eslabones de la cadena donde al final va a haber un cliente satisfecho por dar un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando desde aquí yo estoy viendo que no voy a cumplir? Pues necesito tener esta comunicación abierta, esta comunicación asertiva, esta comunicación que me gustó muchísimo lo que dijiste a través de las preguntas en donde yo tendría que indagar ahora qué opciones estamos generando, qué se puede hacer, vamos a suponer que es un tema que está completamente fuera de mi control. Se detuvieron toda la mercancía en la aduana, no está en mis manos que hoy llegue a tales horas, depende de terceros, pero puedo preverlo, pero también puedo generar opciones si hago preguntas, si me anticipo, si converso de una manera clara, directa, honesta, transparente. Y lo que sucede con mucha frecuencia es que no lo hacemos, es como estoy esperando a ver si en el último minuto se libera toda la mercancía en la aduana para llegar a tiempo, pero en el último minuto es demasiado tarde. Entonces, ¿qué faltó? Esta asertividad, esta comunicación clara, directa, transparente, en donde me hago cargo de avisarte que aquello que acordé contigo, que aquella promesa que te hice de que lo tendrías el jueves a la una, no va a poder ser cumplida. Generemos alternativas, generemos opciones. ¿Cuál es el plan B o el plan C o el plan D? ¿Me explico? Entonces, me gusta tu pregunta porque es ¿y cómo generamos entonces esta comunicación abierta, directa? ¿Qué se requiere para tenerla? ¿Por qué las personas no siempre se atreven a ser claros? ¿Por qué no siempre están dispuestos a hablar de frente con la verdad, con lo que sea que esté pasando? Es como si lo ocultamos un poquito, esperando que se resuelva por magia y de pronto ¡pum! llega la bomba de que es la hora, el momento y no están las cosas tal y como acordé. Y bueno, el problema ahora crece. No tenemos un problema, ahora tenemos dos problemas. Sí, es claro. Y fíjate que te escucho, Leonor, y realmente conecto con que justamente cuando no utilizamos ese maravilloso recurso que es la espontaneidad y la claridad para poder repreguntar o para poder reformular una promesa que hemos hecho tiene que ver fundamentalmente creo yo con nuestras propias creencias y nuestros propios juicios acerca de lo que puede suceder o qué consecuencias puede tener el hecho de preguntarle a X persona o transparentar la situación que justamente estaba mencionando como ejemplo. De manera tal que esto está ahí en mi opinión presente, ¿no? Leonor, ¿qué rol juega la credibilidad en la construcción de relaciones duraderas con los clientes? Esto es lo más importante, fíjate. Me gusta mucho pensar en esta relación duradera. Es bien diferente cuando establecemos relaciones que son pasajeras a relaciones que son de largo, a largo plazo. cuáles son cuáles son las relaciones que yo digo que realmente de fondo nos importan las relaciones a largo plazo con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus socios, con tus compañeros, con tu equipo. Son relaciones a largo plazo. No es una persona con la que hoy la ves porque intercambiaste un servicio, un producto, lo que sea, y dejas de verla. Estas relaciones en las que establecemos una relación a largo plazo nos resultan sumamente importantes. por lo tanto tenemos que tener cierto cuidado para estar co-creando todo el tiempo esta relación. Y cuando digo co-crear me refiero a que ambos tenemos que estar poniendo de nuestra parte y tener estos cuidados para sostener y co-crear y tener la relación a largo plazo. Ahora, ¿qué sucede aquí? En esta co-creación me parece que sistémicamente hablando hay que tener la claridad de lo que yo digo, la manera en que lo digo, el tono en que lo digo, la forma, el momento, etcétera. ¿De qué manera impacta en el otro? ¿De qué manera hay un efecto en la otra persona? Dependiendo mucho de este efecto, seguramente esta persona podrá generar junto conmigo un contexto de confianza, un contexto donde sabemos que se permite decir, oye, no sé cómo hacerlo, oye, sé que se espera de mí que yo sea un experto en esto, pero en esto específicamente no lo sé. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo, las personas de los equipos, ¿por qué no lo expresan de esa manera? y entonces viene otra vez la palabra que hablábamos hace un rato que tiene que ver con la confianza, porque no se ha generado el contexto de confianza en donde yo pueda decir, perdón, pero no sé, perdón, pero no voy a estar listo, me disculpo, me anticipo, me hago predecible, pero no voy a poder, lo que sea, pero se requiere de co-crear este espacio de credibilidad, pero este espacio de comunicación, sobre todo en las relaciones de largo plazo. Y en esto que tú me preguntas, ¿cómo influye? Yo digo, al 100%, al 100%, porque necesitamos ir generando en los líderes todoterreno esta posibilidad de que vayan siendo reconocidos precisamente por la posibilidad que abren al generar conversaciones diferentes con cada uno de los elementos de su equipo, en donde se permite hablar de lo que hay que hablar, en donde no se censura el que no sepas, el que no lo logres, el que requieras de más tiempo, el que requieras de más recursos, pero para eso se requiere generar estas conversaciones basadas en un contexto de confianza. Y me parece, Francisco, que en este tema del líder todoterreno es otra de las habilidades importantísimas que se requieren desarrollar en el líder. Fíjate que también aquí, Leonor, hay una pregunta en el chat de parte de Bárbara. Bárbara, yo preferiría que tú la leyeras directamente, esa pregunta que está ahí en el chat. Buenas tardes. Hola, Francisco. Hola, Bárbara. Yo quisiera preguntar cómo se cultiva la credibilidad y qué hay que hacer para aumentar esa credibilidad. Qué hay que hacer para no tomar esas preguntas como personales o como unos ataques a veces a la persona, sino a las situaciones, ¿no? Claro, claro, gracias por la pregunta, Bárbara. Me parece muy interesante. ¿Cómo se cultiva la credibilidad con hechos? Acciones. Los hechos nos van definiendo. O sea, para cultivar una credibilidad, aquello que yo dije que es, es, no inventé un dato, no alteré un formato, no, o sea, hice lo que dije que iba a hacer y lo hice de la manera honesta, lo hice de la manera transparente y cualquiera puede ir y verificar la información, el dato, los exceles llenos de números que se presentan en las juntas, cualquiera puede ir y garantizar que lo que es, es, lo que está dicho es lo correcto, lo que se acordó se cumplió y por eso esto nos lleva y para ganar la credibilidad, gracias por la pregunta, Bárbara, tiene todo que ver con cómo establecer esos estándares de satisfacción del otro, porque entonces el otro cómo se queda satisfecho con la información que le estás presentando, porque a la hora que te comprometiste fuiste lo suficientemente hábil también para hacer todas las preguntas pertinentes para que tú te quedes en la claridad de que lo que estás trabajando es justo lo que la otra persona está requiriendo, observo con mucho, mucho frecuencia el que un líder pide algo a uno de sus colaboradores, le pide algo, esta persona se desvela dos, tres días completando la información, trabaja horas sextas, la entrega y quien hizo la solicitud dice, pero esto no era lo que yo quería, yo quería solamente tres datos, that's it, y el otro trabajó por horas, ¿qué pasó? que no fue una comunicación clara, se empieza a perder la credibilidad porque la manera en que él me pide no es lo que yo quiero, el otro también pierde la credibilidad porque cuando le pido algo no hace lo que yo quiero, ya no creo en él, pero ¿qué faltó? Faltó una comunicación mucho más asertiva, faltó una comunicación más a través de preguntas, ¿cómo lo quieres? ¿cuánta información? ¿quieres del último trimestre? ¿quieres de todo el año? ¿lo quieres en tres columnas? ¿quieres los porcentajes de...? Haz preguntas de manera que te quede perfectamente claro y entonces vas cultivando la credibilidad que cuando tú pides algo, cuando tú preguntas por algo, entendiste claramente qué es lo que se está requiriendo de ti y cómo se sostiene a lo largo del tiempo. Seguramente en el largo del tiempo vamos a cometer errores, seguramente nos vamos a equivocar en algún punto y será interesante lo que comentábamos hace un segundo reconocer me equivoqué, no fue por aquí, tomé una decisión equivocada, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿cómo solventar las consecuencias? Dime si no confiarías, si no creerías en una persona que lo primero que hace es reconocer perdón, me equivoqué. Ahora, ¿cómo lo reparamos? Porque no es nada más decir ay, me equivoqué, qué pena, este, bye. no, ahora, ¿cómo asumir las consecuencias de ese error también es interesante? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Bárbara, no, gracias a ti. Gracias, Bárbara. Mariana, también en el chat hace una pregunta vinculada al mundo de las ventas, ¿pudieras hacerla directamente, Maranela? No sé si tiene dificultades con la cámara, pero si quieres puedes abrir el micrófono y la haces directamente, Maranela. Hola, seguro, sí, gracias Francisco, gracias Leonor. Sí, mi pregunta va relacionada con el tema de las ventas, me ha dado claro el tema de los equipos de trabajo y colaboradores, pero ahora yendo al ámbito de las ventas, ¿cómo se aplica este concepto de conversaciones para la credibilidad en el ámbito de las ventas? Guau, qué linda pregunta, Maranela, gracias por la pregunta. yo creo que aplica exactamente igual en el sentido de lo que ofreces es lo que es. En las ventas, a veces con tal de querer vender, ofrecemos cosas que no están aprobadas, por ejemplo, te doy un plazo mayor de pago, te puedo ofrecer un descuento adicional, no tendrás en tal fecha de entrega, fuera de todas las normas y políticas de la organización, y entonces lo que estamos generando es una falsa promesa, porque no vas a poder llegar a tiempo con lo que sea que te pidieron, no vas a poder otorgar el descuento que ofreciste, no vas a poder otorgar. Entonces, me parece que la credibilidad está en ofrecer lo que es, en presentar el producto o los servicios que estás ofertando con la certeza de que estás en esta posibilidad de generar ese compromiso. Pero es verdad, en las ventas, a veces por querer ganar una licitación, por querer ganar una venta, un cliente, ofertamos cosas que no son posibles cumplir. ¿Qué va a pasar con nuestro cliente? Lejos de comprarnos, lo que va a perder es toda la credibilidad con nosotros. Lo que va a hacer es un cliente que no va a volver a repetir una compra o permanecer como cliente nuestro. Se va a quejar amargamente y a veces lo que va sucediendo en las empresas es que se van quedando con estos clientes que no les queda de otra más que sostener la relación contigo. Y no les queda de otra no es la mejor opción. No les queda de otra es una relación en mi opinión que no va a florecer en cuanto él esté listo se va a ir. Está temporalmente y no estás estableciendo una relación a largo plazo porque en este tema de las ventas no ofreste lo que realmente es. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho insistir que es lo que es es. ¿Qué es lo que sí ofreces? ¿Cuál es el plazo de pago? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tipo de mantenimiento vas a ofrecer? ¿Qué servicio vas a dar? ¿A qué más tiene derecho este cliente una vez que te compró este producto? ¿Cómo le vas a dar servicios? Si tiene que ver por ejemplo con reparaciones con refacciones o sea, depende el producto que vendas, ¿no? Pero, pero lo que es, es. Y asegúrate de en tu conversación decir solamente lo que es, es. No inventes. No trates de ganar a un cliente sin la certeza de que lo que es, es. Claro. Está bien. Está cual, te escucho, super importante. Gracias a ti. Gracias a Margarita por tu pregunta. Bueno, finalmente acá tenemos a Geisha que está conectada desde Buenos Aires. ¿Puedes formular tu pregunta, Geisha, directamente al honor? Sí, gracias Francisco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, yo no disfrutando esta conversación tan agradable y tan productiva y nutritiva. Gracias, Geisha. Me llama la atención mucho, me llama mucho la atención la credibilidad porque es todo. Entonces, mi pregunta va referida a que en su experiencia el poder se puede confundir con la credibilidad. O sea, esa relación que existe entre que yo ordeno y está bien porque tengo poder. O sea, ¿cómo se ve? En su experiencia, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo? Yo creo que la persona va ganando a través, gracias por la pregunta, Geisha, pero yo creo que la persona y el líder va ganando la credibilidad y junto con la credibilidad va ganando este poder. Fíjense, ¿cuál sería la diferencia entre una autoridad y un poder? ¿Sí? ¿Por qué hay personas que porque dicen algo son poderosas y tú dices, ok, se hace, se cumple y va? Y hay otros que tienen el nombramiento, tienen el puesto y lo que dicen todo el mundo se lo brinca. Todos conocemos personas así en diferentes lugares. ¿Cuál es la diferencia? Pues es precisamente este empowerment, este poderío, esta posición que el líder ha generado a través de su credibilidad. De manera que todos sabemos que lo que él dice lo cumple, que si la empresa va para allá, todos lo seguimos porque va para allá y le creemos y él se empodera y nos empodera para poder seguir trabajando con los resultados. Algo que me gusta muchísimo también del líder todoterreno es precisamente esta posibilidad. como líder a través de su poder, poder personal, de su convicción, de su manera de generar esta motivación, esta certeza para sus colaboradores, los mantiene alertas, los mantiene incentivados para poder seguir trabajando hacia los resultados, hacia el poco que lleva la organización. ¿Qué pasa cuando este líder por alguna razón no tiene ese poder? Tiene la autoridad, pero no tiene, no se ha ganado el poder, el poder se gana, la autoridad es conferida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando él tiene este nombramiento guau, así muy rebombante dentro de la organización, cualquiera que sea ese nombramiento y no tiene poder, no tiene credibilidad? Pues es como, la verdad, lo que yo observo trabajando con las organizaciones es que mucha gente se quiere cambiar de departamento, no quieren trabajar con este líder, están esperando su mejor opción para moverse o salirse de la organización porque tampoco se sienten retados, desafiados a dar más. Entonces, el efecto sistémico de una persona que no está empoderada, que no está decidida a llevar al equipo a más, termina por perder el talento del equipo. Entonces, el equipo, insisto, si bien le va, encontrará otra posición dentro de la organización. Ojalá, porque a veces son organizaciones buenísimas, pero son talentos y personas también extraordinarias que yo digo, qué lástima que tuvieron a este líder como tan cerca. De veras, es como, qué bueno que salgan corriendo de ahí porque con ese líder no van a crecer. Sí. Sí. Y es muy frecuente, en verdad, que esto suceda. Gracias, Keisha. Gracias, Keisha, gracias, Leonor. Leonor, una consideración que quiero también hacerte. En Proacti, como dije al principio, sostenemos, y hemos venido desarrollando estas tres líneas de formación corporativa, que es el liderazgo todoterreno, las experiencias de servicio y el coaching organizacional. Estas son nuestras tres grandes líneas de acción a nivel de formación. ¿Qué es para Leonor Gutiérrez un líder todoterreno? Bueno, un líder todoterreno tiene miles de aspectos, digamos, o de aspectos que lo conforman y lo constituyen precisamente en un líder todoterreno. Hablando de esto que estamos hablando hoy, tiene que ver con lo que hemos estado mencionando, ¿no? Cómo este líder lo que dice es y cuando es, es. Y entonces, ofrece algo, se compromete algo y además, a través de la conversación puede negociar. A veces, nos vemos inmiscuidos en situaciones en las que digo sí, pero desde que estoy diciendo sí, en realidad es un no. Pero no me atrevo a decir que no. Entonces, me quedo con el sí y lo que va a pasar es que no lo logro, no lo cumplo, no llego a tiempo, no con los estándares que me piden. Entonces, perdiste la credibilidad. Un líder todoterreno, tiene que tener la capacidad de decir si se puede, no se puede o si se puede de esta manera pero de esta otra no. Y esta es una parte bien interesante que el líder todoterreno desarrolla que tiene que ver con la negociación. Yo digo, para la negociación en este sentido de lo que estamos hablando, tres aspectos, solamente, tres. ante una solicitud, ante una petición, tú puedes decir sí, claro que sí, cuenta con ello, tal día, tales horas, establecido, sí, no, sería la segunda opción, no puedo, no está en mis manos, no tengo las herramientas, no es el tiempo suficiente, no, o de esta manera, no, pero de esta sí. Así no se puede, pero se puede si me das dos días más, si me das tres días más, si me asignas a una persona que me ayude a resolver la otra prioridad, pero hay que negociar. Entonces, un líder todoterreno es aquel que también tiene esta certeza y esta seguridad para poder decir sí, no, así no, pero así sí. Y una vez que se compromete, una vez que dice sí, lo compré, lo cumple, lo cumple, y entonces tiene que desarrollar a su equipo para que su equipo junto con él cumplan lo que sea que se hayan comprometido a entregar, a ofertar, lo que sea, ¿sí? Este es un líder todoterreno entre mil otras cualidades porque la verdad es que es fascinante hablar del líder todoterreno. Muy bien, gracias por esa buena respuesta, Leonor. ¿cómo comunicar malas noticias sin perder credibilidad? ¿Ah, sí? O sea, lo que es, es. Lo que es, ok. Tenemos, tuvimos una pérdida importante, subió, cambió la, el tema del dólar, tenemos que hacer un despido de tantas personas, o sea, son malas noticias todas estas, y ante esta situación, lo que es, es, o sea, este es el hecho, esta es la realidad, ¿qué opciones, tú mismo decías esta pregunta, ¿no? ¿Qué opciones podemos generar ante esta situación? ¿Qué consecuencias va a tener este hecho? ¿De qué manera podemos empezar a solventarlo? ¿Cómo hacer que tenga un menor impacto? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Qué debemos atender? Pero lo que es, es. Muchas veces, también observo, y gracias por la pregunta, Francisco, porque es, muchas veces observo que en las organizaciones la información, como dicen, no baja, se queda solamente en niveles, en los más altos niveles, y ahí es como toda una, una, a veces hasta una conspiración, diría yo, pero es como, a veces hay que, hay que ir a la base para encontrar las soluciones, entonces, lo que es, es la realidad que vivimos todos, es la realidad que vivimos todos, la realidad que vive la empresa, me parece que, que, sí, es encontrar las mejores maneras de cómo comunicarlo, o si es la, si es encontrar el momento, pero una vez que ya se tienen ciertas, ciertos pasos a tomar, ciertas acciones, ciertas decisiones tomadas, es la hora de comunicarle al resto, pero lo que es, es. Las técnicas de storytelling son efectivas para aumentar la gradibilidad? No conozco mucho de storytelling, sí sé como en la parte de cómo podemos, de alguna manera, poner una historia alrededor de lo que va sucediendo, y si a eso te refieres, sí, en el sentido de poner el contexto, yo lo llamaría como, cómo pongo el contexto y ante este contexto esta es la realidad de lo que está sucediendo y ante esta realidad qué podemos hacer, ¿sí? y cuál será la nueva historia que queremos contar? Y esto tiene todo que ver con el diseño de futuro, aún ante situaciones difíciles, aún ante malas noticias, como tú dijiste, me parece que en este storytelling es, ok, esta es la historia actual, esto es lo que está ocurriendo, y cuál es la historia que queremos contar, cuál es la historia que queremos crear, hacia dónde nos vamos a mover para crear una historia diferente a esta, pero el punto de partida es este, entonces, cuál es la historia que quiero construir, no porque la quiera inventar, sino porque voy a trabajar en función de eso nuevo que quiero lograr ante esta adversidad, ante esta situación, no sé si estoy clara, porque no quisiera que se entienda como, ay, invéntate una historia bonita, no, lo que es, pero es, ante esta realidad, cuál nueva historia quiero construir, quiero fomentar, quiero, hacia cuál vamos a trabajar. Ya, y aplica entonces ese principio maravilloso que nos han regalado hoy, que lo que es, es, a pesar de las consecuencias que puede tener, digamos, comunicar una mala noticia o cualquier otro elemento, pues, entiendo, Leonor, que lo más importante es sostener la credibilidad a partir de la transparencia y de la honestidad, pues, dentro de lo que planteemos en nuestras organizaciones. Sí. Fíjate que hay algo que también quisiera que comentaras, ¿no? Muchas veces los líderes comunican o intentan comunicar la visión de la empresa, pues, esmerándose para que la gente la siga o se identifique con ella. Sin embargo, muchas veces sabemos por nuestra experiencia y creo que no sé cuál ha sido la tuya, que las personas tienen a la visión pero no porque crean en ella, sino porque es un requisito organizacional, no se identifica totalmente con ella. La pregunta que le hago es ¿cómo puede un líder comunicar su visión y la visión de la organización de manera creíble? Qué bonita pregunta. Sí, fíjate que esto me lleva a pensar en muchísimas empresas a las que he acudido tienen ahí pegados, ¿no? En la recepción o en lugares visibles para la mayoría este, ¿cuál es la visión? ¿cuál es la misión? Y tú le preguntas a la gente ¿cuál es la visión de la organización? No la saben. La han visto todos los días pero ya quedó como un adorno y usaste una palabra clave Francisco, no se identifica con esa visión. Sin embargo, algo de gran valor que yo encuentro es que cuando trabajas con los equipos no a nivel macro sino trabajas con el líder todoterreno y tu equipo y entonces en estas conversaciones les invitas a que ellos desarrollen la propia visión del área. Es bien diferente porque se la apropian, porque surge de ellos, porque están viviendo desde adentro lo que implica estar en esa posición con ese nivel de responsabilidad que ejercen y el impacto que tienen sistémicamente hablando como pieza de rompecabezas lo que hace esta área de qué manera va a impactar a otras áreas y al resto de la organización. Entonces, cuando tú permites que esta visión sea creada por los participantes, cuando tú permites que ellos se adueñen de eso, me parece que entonces estamos hablando de algo con lo que sí se identifican, con lo que sí lo hacen propio y con lo que además, en mi opinión, se hacen sumamente responsables de la consecución de esa visión. Hacia allá van, hacia allá está puesto el foco, hacia allá está puesta la película completa y desde ahí entonces me parece que hay una diferencia enorme en simplemente convertirlo en un adorno que haberla creado junto con su equipo. Y la visión del área, por supuesto, que tiene que estar ligada a la visión de la organización. O sea, hay que estar alineados, pero hasta entonces, ya que ellos crean y están trabajando en esto, en mi opinión, es interesante también traer la visión, la misión de la organización. De tal manera que se den cuenta cómo, qué ajustes tendrán que hacer, cómo alinearse porque lo que persigue esta área, voy a mencionar, por ejemplo, el área de operación, el área de finanzas, tiene todo que ver con lo que la organización está queriendo lograr. Entonces, por supuesto que tiene que haber una alineación. Entiendo. Bueno, aprovecho también para saludar aquí dentro de nuestra audiencia está Amarili Serrera que es una coach reconocida, también una coach ejecutiva. Gracias Amarili por estar conectada el día de hoy y te saludamos como amiga que eres de la casa. También quiero recordarles que este programa va a estar en nuestro canal de YouTube Proactivate con Francisco Duarte a partir de esta tarde y ahí les invitamos a que no solamente se conecten, sino que nos dejen un comentario, les dejen una felicitación a Leonor, les vien besos y abrazos a Leonor, les prometan sanamente, por favor, algún obsequio por esta entrevista tan maravillosa que estamos sosteniendo, les parece. Entonces, bueno, los invitamos a que se conecten con el canal y se suscriban y puedan dejar sus comentarios. Leonor, vamos entrando en una etapa de entrevista donde quisiéramos saber y la audiencia también le interesa mucho conocer a Leonor desde su punto de vista desde la Leonor a nivel personal y quiero preguntarte ¿qué objeto de tu infancia conservas y por qué es especial para ti? ¿Conservas en general algún objeto de tu infancia? Conservo varios ahora que me lo preguntas viene a mi mente una mochila es una mochilita pero adentro de la mochila está una alcantía que es en forma de un libro fíjate es un libro que si tú lo ves pareciera un libro pero ahora la hora que abres la portada obviamente está cerrado y tiene la ranura para poder insertar las monedas y esa alcantía tiene una llave o sea para abrir y sacar el dinero tienes una llave entonces ahora que lo dices bueno conservo esa alcantía y dentro de esa mochila y además me evocas me recuerdas como esta esta emoción tan bonita porque esa alcantía me la compró mi papá cuando se usaba que ibas al banco y los ejecutivos te conocían y te saludaban y así era como muy lindo oír y además era como que voy con mi papá al banco y ahí me la compró así es así es sí gracias por preguntarme porque mira me trajiste un hermoso recuerdo gracias qué bonito cuál es la cosa más loca que has hecho en un viaje ah ir con unas amigas a un karaoke estuvo muy divertido me di cuenta que me da pena este porque éramos tres amigas y fuimos a un karaoke y entonces van pasando por las mesas van preguntando o tú vas entregando como qué canción quieres cantar y te van dando un orden y entonces cuando nos tocó a nosotros ellos rápido se pararon al escenario y te pones este había así como collares de plumas y sombreros y lentes así como para que adoptaras un poco la imagen del artista que estabas cantando o el que quería ser esta noche y ahí me di cuenta que qué pena me daba hacer eso pero fue lo más divertido del planeta cuando por fin ahí enfrente era como no importa y la gente era muy interesante porque la gente al final le gustaba como estabas cantando decía ¡Fuera! ¡Fuera! Por supuesto que nos mandaron a volar pero la verdad es que me reí muchísimo estuvo muy divertido Leonor si pudieras dar un nuevo sabor de helado ¿cuál sería y cómo lo llamarías? Un nuevo sabor de helado es que no sé de nuevo me gustaría por ejemplo un helado de piña me gusta mucho la piña entonces me estoy imaginando un helado de piña así amarillo y que incluso tuviera como los gajitos pequeños que tiene la piña ¿cómo lo llamaría? pues piña rica algo así un nuevo sabor entonces así que bueno a tomar datos en la audiencia para los que están emprendiendo ya saben un helado de piña rica que delicia ya se me antojó si tu vida fuera un reality show tú sabes que el reality show pues se ha puesto de moda desde hace ya algún tiempo si tu vida fuera repito un reality show ¿qué título le colocarías? ay que buena pregunta no sé pues a lo mejor muéstrate como eres podría ser exacto exprésate como eres ¿verdad? eso sería el título de ese ese reality show ajá o sea es como a veces guardamos tanto las apariencias que nos mostramos como si fuéramos una persona pero en realidad somos otra ¿no? así es y creo que es fíjate que tú lo mencionas y creo que es el principal ¿cómo se llama esto? limitación issue se le dice aquí en inglés de los reality shows que existen en este momento por lo menos a nivel del mercado o latino que no o sea no transmiten creo yo eso que tú acabas de decir que bueno este transparencia y sinceridad lo que hacen ¿no? siempre hay como ese sesgo de de ocultamiento bueno entonces así es así es y decía claro y decía alguien aquí en el chat ¿no? dice que le puedes poner lo que es es fíjate que esa frase no quiero dejar de reconocer al autor de esa frase es Bert Hellinger que es un gran maestro maravilloso y de hecho tiene un libro que así se llama y lleva este título y de él he aprendido tanto que digo lo que es 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 entonces gracias por podría ser también ese título tal vez claro fíjate el honor que aquí en el chat también te están proponiendo que vayas a Buenos Aires que te van a invitar a jugar al lado de Ananas wow que rico sí que rico encantada voy a Buenos Aires ya he ido conozco bellísimo país bellísimo lugar una ciudad hermosa la verdad es que felicidades para todos los que están ahí claro ya Leonor si pudieras vivir en cualquier época histórica cuál elegirías y qué harías allí cuál te gustaría que ofrece tu rol ay por supuesto que sería una condesa algo así visitando castillos tomar tus decisiones la época medieval la época medieval más o menos sí con esos este vestidos escotados así apretados de acá con una cinturita y luego pones digo wow siempre me por ejemplo ahora que veo películas de esas épocas las disfruto tanto que digo híjole que y no era fácil la vida en esa época pero para nada pero se me hace me llama la atención esa época ¿no? ahora vivimos llenos de comodidades y de cosas súper diferentes pero pero sí me atrae siempre esa esa parte de la de la historia ¿qué talento oculto tienes que casi nadie conoce? bueno estoy reactivando hace muchos años yo pintaba pintaba al óleo y llegué a hacer algunas pinturas muy bonitas y para mí de gran valor y hace muchos años también que lo dejé y ahora estoy retomándolo y me cacho en esta parte torpe de apenas empezar a hacer algunos trazos y de de volver a soltar la mano de volver a disfrutar el deleite que implica el poder pintar algo no sé si es un talento pero lo fue entonces digo seguramente lo voy a recuperar seguramente voy a pintar cosas que a mí me gusten al menos pero sobre todo el disfrutar el poder estar en este espacio en este momento de pintar me parece que es algo que que ni yo conozco si todavía lo tengo entonces por lo tanto los demás yo creo que tampoco el legado que quisieras dejar a tus a tus hijas ¿cuál sería? pues a mí me gustaría mucho como que ellas puedan ser muy atinadas en las decisiones que toman como han sido hasta hoy y como que tengan todos los elementos que requieren para las decisiones que van tomando en los diferentes momentos de su vida y circunstancias ¿no? yo digo está bien está bien si eso lo siguen haciendo la verdad es que qué tranquilidad qué tranquilidad si tuvieras que inventar un lema personal que rime ¿cómo sería ese lema personal? ay ¿cómo sería un tema personal que rime? ay se me va este ¿cuál sería? sería algo así como para vivir la vida hay que vivirla con alegría algo así no rima tanto pero pero va conmigo claro así es eso es lo más importante que haya contigo bueno yo quiero pedirle a nuestra audiencia que le demos un aplauso a esta maravillosa mujer coach realmente excelente tus respuestas de honor y te agradecemos todo el regalo que has dejado hoy en Proactivate estoy seguro que esta entrevista pues va a ser vista por muchas más personas a través de nuestro canal en YouTube y agradecerte el hecho que hayas aceptado nuestra invitación y desearte el mejor de los éxitos en los emprendimientos que tengas y te dejo este minuto final para que te despidas de nuestra audiencia muchísimas gracias Francisco pues antes que nada igualmente agradecerte por la invitación de veras gracias 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 y gracias a todos los que han estado aquí los que seguirán escuchando me parece que el que sigamos trabajando en convertirnos en estos líderes todoterreno puede ser maravilloso gracias para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes y estoy a sus órdenes a través de Francisco gracias a todos gracias nuevamente Leonor y bueno los esperamos el próximo miércoles a la 1pm hora del este de los Estados Unidos en Proactivate con Francisco Duarte gracias a todos por sus maravillosas preguntas por sus intervenciones por sus comentarios y bendiciones para ustedes para sus familias los esperamos el próximo miércoles y gracias nuevamente para conocer una nueva etapa de España y gracias a todos a todos y gracias a todos